No entiendo por qué tuvieron que hacer esto. Digo, no tenía problemas, tampoco enemigos. ¿Por qué tuvieron que hacerle esto? Kerem, hijo. Mamá, solo piensa. Quien lo haya hecho, no puede ser humano. Él no merecía eso. Es que no puede ser. ¿Quién lo querría muerto, madre? Hijo, es que sí hay alguien. Oye, ¿sabes algo más, madre? Señora Macide. ¿Cómo estás, señora? Le pedí a Bildán que me trajera a verla. Estaba muy preocupada desde que supe lo que pasó. Me preocupé mucho. Gracias por preocuparte. Afortunadamente ya está bien, porque ya se ve más calmada. Sí, gracias. Ya estoy mejor. Ay, señora Macide. Puedo imaginar cómo se siente. Bildán, ¿podrías acercarme un poco más? Solo quiero que sepa que estoy aquí para usted, sin importar lo que suceda. Lo sé. Y será difícil acostumbrarme al principio, pero voy a tener que hacerlo. A pesar de ser un hombre joven, Mustafa me enseñó muchas cosas que valoro. Mustafa siempre fue como parte de nuestra familia. Tiene razón, señora. Y siempre lo vamos a recordar. Pero escuche, señora. Nosotros siempre vamos a estar aquí para usted. Y por más duro que sea, tiene que ser fuerte por su familia. Sé que Mustafa siempre ha sido importante, pero nosotros seguiremos estando aquí. Muchas gracias. Gracias. Y yo también perdí algo. No voy a volver a caminar, pero... Voy a seguir luchando por ustedes. Porque tengo que continuar mi vida. Gracias. Y por favor. Y bien. Gracias por ver el video.